Empezando por el tema de la afición, estábamos con muchas ganas de jugar aquí porque los últimos dos partidos tuvimos lejos en el Azteca y después en Mazatlán. Y el torneo pasado tuvimos una sinergia muy buena entre jugadores, cuerpo técnico, staff y afición. Y ojalá eso no solo siga igual, pero siga cada vez más fuerte, que podamos fortalecer esa sinergia que tuvimos. Hoy nos quedamos muy contentos, no solo con el resultado, pero también con las formas. Hoy vimos un equipo con el balón bastante superior a lo que fuimos contra Mazatlán y era normal por la pretemporada corta. Nos gustó un poco la fase ofensiva contra Mazatlán, ahora ya un segundo partido del torneo, ya el balón un poco mejor para nosotros. La fase defensiva también que ya había sido buena en Mazatlán, hoy otra vez salimos bien. Y seguir desarrollando, seguramente ese equipo de la jornada 2 no va a ser el mismo equipo de la jornada 17, tenemos aún cosas a desarrollar. Pero hoy salimos muy contentos por el resultado y por las formas que logramos. Juan Carlos Sembra, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches, Juan Carlos Sembra de TUDN. ¿Qué tan importante era para el Atlético de San Luis este triunfo? Porque en 17 días iban a enfrentar a cuatro equipos que el torneo pasado no lograron vencer, como Pumas, Tigres, Rayados, Chivas. Entonces, ¿qué tan importante era? ¿Y qué le ha parecido también esta comunión que hay hoy con la afición? Que parece que, bueno, siguen el romance todavía del torneo pasado, ¿no? Sí, yo hablé aquí desde el primer día que estuve aquí con ustedes en mi colectiva de prensa de presentación. Que mi objetivo era hacer la afición de San Luis contenta, ¿sabes? Que todas las noches, las tardes, saliendo de las estras, que estuviesen muy contentos con lo que vieron. Porque creo que si jugamos bien y la afición sale contenta, muy probablemente salimos con los tres puntos o nos acercamos mucho de eso. Entonces, hacemos las cosas para ellos también, para la afición. Sabemos de nuestra responsabilidad, de la energía que ponen en nosotros, ¿sabes? De la importancia que tenemos nosotros para ellos. Muchas de las veces, tal vez nosotros seamos la única alegría que uno puede tener durante la semana, ¿sabes? Entonces, sabemos de la responsabilidad que es eso y siempre trabajamos enfocados en eso. Y la primera pregunta... Ah, sí, sí. Sí, no, muy importante porque jugamos hoy contra Pumas, que fue semifinalista del torneo pasado. Vamos a jugar miércoles contra Tigres, que fue finalista del torneo pasado. Yo siempre hablo que para nosotros no hay un partido tranquilo. Tú mira ahí en la tabla y no hay como en la jornada 6. Tengo... No, no, no. Todos los partidos son difíciles. Nosotros sabemos de eso. Y somos un equipo también muy enfocado jornada a jornada, partido a partido, para estar desarrollando cada vez más. Y aprovechando dentro de tu pregunta, pero para contestar un poco lo que faltó a Paulina, de Benjamín Galdámez. Nosotros tenemos mucho cuidado con todos los jugadores que llegan aquí. Benjamín Galdámez llegó en el torneo pasado. Creo que la gente quería verlo más, por más minutos. Pero yo tengo que tener la responsabilidad de poner al jugador en la cancha cuando yo perciba que esté listo, ¿sabes? Yo no puedo, por una prisa, por una ansiedad, realizar alguna cosa antes del tiempo. Entonces, fue lo que pasó en el torneo pasado con Dan cuando llegó, con Sebastián cuando llegó. Es lo que pasó un poco con Benjamín, es lo que está pasando con Franky ahora, es lo que está pasando con Jonathan ahora, ¿sabes? Tener esa tranquilidad para el momento que entre, entre y pueda nos dar lo que nos dio hoy Benjamín. Gracias, Karen Peña, adelante. Hola Gus, buenas noches, Karen Peña de ESPN. Este Atlético de San Luis que vimos esta noche en contra de Pumas, ¿es lo más cercano a lo que podremos ver de Atlético de San Luis durante el resto de la temporada? Yo creo que es lo más cercano que vamos a ver de la 3 de San Luis en la jornada 3. Lo de la jornada 3 va a ser lo más cercano de la jornada 4 y así por adelante hasta la jornada 7, desde 7, perdón. Tenemos en nuestra cabeza que tenemos que mejorar cada vez más. El espíritu del equipo ya es un espíritu ganador, un espíritu de pelea, un espíritu de ganas desde el torneo pasado, pero condiciones físicas, condiciones técnicas, condiciones tácticas, entendimiento entre los jugadores. Es un grupo nuevo, algunos jugadores llegaron, otros salieron. Entonces, seguramente jornada a jornada vamos a estar mejor para llegar ahí, sí, cuando realmente tenemos que estar a nuestro máximo y estar para llegarnos lejos. Gracias. Gracias, Karen. Mario Deloy, adelante. Gracias. Profe, buenas noches. Los saluda Mario Deloy para ADSL News. Profesor, hablar del colectivo del día de hoy, sino también un gran juego. El equipo tuvo el balón, el equipo propuso, el equipo tuvo bastante buena idea. Los cambios funcionan bastante bien. ¿Qué fue lo que más le gustó del Atlético de San Luis de esta noche? En tu pregunta ya contestaste. La colectividad, el grupo, de la importancia de todos los jugadores. El partido pasado hicimos... Jonathan entró de cambio, Iker entró de cambio, Coque, Águila y quien fue el otro, Ibona. Ibona. Hoy fueron otros cambios y también salieron bien. Entonces, es la importancia de todo el grupo. Hoy yo tengo 21, 22, 23 jugadores que están listos para jugar, lo que sea. Traemos algunas bajas ahí de Unai, de Dan, de algunos otros jugadores. Pero mismo así, yo tengo la total confianza en todo el grupo y sé lo que cada uno puede nos dar. Buenas noches, profesor. Saúl Aquino para Oscar Brice. Se viene un partido muy complicado, precisamente el próximo miércoles contra Tigres. ¿Cómo trabajar durante la semana, la parte mental, la parte futbolística, para seguir manteniendo al Atlético de San Luis en este nivel tan alto que vivimos el día de hoy? Muchas gracias. Gracias. Trabajamos partido a partido. Trabajamos muy enfocados en Pumas y a partir de mañana ya vamos a trabajar enfocados en Tigres. Pero yo conozco mucho a nuestros jugadores. Yo sé de la calidad de cada uno. Yo sé lo máximo que pueden dar. Entonces, lo que hicimos un poco durante la semana de la parte mental fue eso, ¿sabes? De reforzar la confianza que tenemos en ellos. De por veces recordar a ellos lo bueno que son. O sea, no es cualquier jugador que llega a un equipo de la Liga MX. Sabemos que está entre las 10 mejores ligas del mundo y tú jugar ahí en un equipo de primera división logrando los resultados que tenemos logrado en los últimos partidos, el torneo pasado y en esos dos partidos, no es cualquier jugador que consigue lograr. Entonces, por veces tenemos solo que recordar a ellos la capacidad que cada uno tiene y creo que hoy, dentro, otra vez, dentro de un equipo que aún está se desarrollando, que está en la segunda jornada, hoy ellos demostraron todo su potencial. Gracias. Última pregunta, Alejandro Ricabar. Profesor, buenas noches. Alejandro Ricabar para Fútbol Potosino y Red Deportiva. Viene una seguidilla de juegos y quiero creer que viene una rotación de jugadores porque vienen muy cercanos. Dentro de esa rotación, veremos a Frank Volley en uno de estos próximos juegos y ¿cree que este San Luis estará para superar el San Luis del torneo pasado? Me gustaría mucho tener el grupo completo ahora para esa secuencia de partidos para conseguir rotacionar y todo, pero no creo que va a ser posible. Frank todavía no tiene condiciones de jugar. Creo que para miércoles no va a estar listo. Nuestro planeamiento es que salga en la banca contra Monterrey, tal vez apto para jugar 15, 20 minutos, pero antes de eso creo que no va a ser posible. Frank estaba un mes y medio parado, vino de vacaciones, la adaptación al fútbol mexicano siempre es muy difícil para los jugadores que llegan por el tema de la altura y todo. Entonces no sé si va a ser posible porque no sé si voy a tener todos los jugadores a disposición para esa secuencia dura, pero dentro de lo que tuviéramos seguramente vamos a encontrar las mejores soluciones. Y tu segunda pregunta, perdón. Eso, yo no pongo eso como objetivo. Claro que me gustaría mucho, pero yo no pongo eso como objetivo. Yo soy un tipo y nuestro equipo también que trabaja jornada a jornada. Lo que queremos es estar mejor que la semana anterior. Claro que de un torneo para el otro tú te vas de vacaciones, tú pierdes condicionamiento físico, técnico, táctico. Algunos jugadores si van, otros llegan, tú tienes que reconstruir algunas cosas. Pero nuestro compromiso, nuestro objetivo es ser siempre mejor que la jornada anterior. Y si lográramos ser mejor que el torneo pasado, sería lindo, pero no puedo me comprometer con eso. Gracias. Gracias.